Desde Shanghai hasta Lisboa, existen más de 10.700 kilómetros de distancia, lo que hace de Eurasia un supercontinente extremadamente largo. A pesar de las distancias, la célebre ruta de la seda hizo que dos civilizaciones tan disparejas como la occidental europea y la oriental china hayan podido mantener vínculos, que no se limitaron a solo incentivar el intercambio comercial, sino que conllevó a un desarrollo tecnológico y cultural que determinó decisivamente la historia de la humanidad. Aunque esta ruta fue cayendo en el olvido y usualmente se le asocie como un evento histórico, el recientemente despertado y empoderado gigante asiático tiene planeado revivir esta ruta para así devolverle a China el esplendor con el que alguna vez brilló. ¿Te interesa conocer los inicios de la antigua ruta de la seda y los proyectos de Pekín para revivirla? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Aunque las rutas hacia occidente no hayan sido mencionadas en crónicas chinas hasta el siglo II a.C., algunos arqueólogos consideran a la geografía centroasiática como un espacio de intercambios activos desde hace unos 7.000 años. Aunque si queremos mencionar la primera gran conexión entre Oriente y Occidente, el gran Alejandro Magno no puede pasar desapercibido. El joven rey macedonio logró forjar un imperio desde Grecia hasta el norte de la India. La influencia europea en Asia dejó un precedente para el encuentro de dos mundos que no ocurriría hasta dos siglos más tarde. La mayoría de historiadores coincide que el primer gran paso para el forjamiento de la ruta de la seda se dio durante el reinado de Wu de la dinastía china Han. Hacia el siglo II a.C., los Han se habían conseguido expandir desde Oriente hasta parte de Asia Central. Sin embargo, sus fronteras eran amenazadas constantemente por los Xiong'u, una confederación de pueblos nómadas de las estepas de Asia Central. El emperador mandó entonces a Shang-Qiang en misión diplomática para evitar la confrontación con los guerreros nómadas. En lugar de conseguir un acuerdo solo con esta etnia, Shang-Qiang incursionó por varios pueblos de Asia Central, llegando hasta la actual región china de Xinjiang y al Indokush en el actual Pakistán. El establecimiento de relaciones con los diversos estados de la zona representó el inicio de la ruta de la seda. Esta red de caminos se fue expandiendo a través de los siglos. Durante las guerras párticas entre Roma y el imperio iranio parto, los romanos pudieron divisar entre los estandartes persas un lujoso material conocido como la seda. Esto despertó el interés, sobre todo por parte de la aristocracia romana para emprender el comercio con las civilizaciones de oriente. Comerciar en lugar de competir parecía una buena opción. Y así fue. Si bien gracias a este lujoso material se le dio el nombre a la ruta, lo cierto es que diversos productos se comenzaron a comerciar. Lana, marfil, especias, porcelana, vidrio, entre otros también fueron interés para el intercambio. Importante resaltar que en realidad la ruta no se desarrolló como una sola, sino que fue un sistema de tramos que no eran recorridos en su totalidad, sino que se solía llegar a ciertos puntos específicos. Las ciudades más importantes de esta ruta fueron Xi'an, Caracorum, el paso de Cunerjab, Susa, Valle de Fergana, Samarcanda, Taxila, Antioquía, Alejandría, Kazán y finalmente Constantinopla, la puerta entre oriente y occidente. Hacia el siglo II a.C., el continente euroasiático estaba dominado por los imperios romano en Europa, Parto en Persia, Kuzan en el Valle del Indo y la dinastía Han en China. Esta es considerada la época de máximo esplendor del comercio a través de la ruta de la seda durante la era romana. Sin embargo, el declive de este apogeo comienza a percibirse desde fines de la edad antigua. Una nueva confederación nómada amenazaba la integridad de la ruta de la seda. Los recordados Hunos, cuyas incursiones en Europa, fueron una de las causas de la desestabilización del imperio romano en occidente ante la movilización de los pueblos germánicos del norte. A pesar de la consecuente caída de Roma en occidente, la llegada de los Hunos y el establecimiento de sus sucesores ávaros en Europa Central revolucionaron la guerra durante la Edad Media. La importación del caballo desde la ruta de la seda, sumado al estribo aportado por los ávaros y el acero forjado por los europeos para la construcción de armaduras, dieron origen al caballero medieval. Si bien la caballería en Europa se desarrolló a través de los siglos, aún no se podía comparar con un emergente imperio surgido en las estepas mongolas, el gran imperio forjado por Gengis Khan en el siglo XIII, de suma importancia para la historia euroasiática no solo por su vasta extensión, sino también por las consecuencias comerciales que esto representó. Aunque los mongoles sean recortados como unos sanguinarios que saquearon a muchos pueblos que no se sometían, lo cierto es que una vez establecido su imperio, consiguieron pacificar la ruta de la seda, la cual se veía cada vez más amenazada por delincuentes que ahora venían ante los violentos mongoles. Este periodo, conocido como la Pax Mongólica, representó un resurgimiento de la ruta de la seda durante la Edad Media. Este resurgimiento se dio de la mano con un incremento del interés en Europa acerca de las riquezas de Oriente, esto tras las hazañas narradas por el mercader veneciano Marco Polo durante su apresamiento por los genoveses. Según sus relatos, consiguió llegar hasta el lejano oriente y regresar sano y salvo por una larga ruta, en donde también pudo apreciar y navegar con la poderosa flota naval de China. Si bien existen dudas sobre la veracidad de sus viajes, lo cierto es que Marco Polo despertó la curiosidad de muchos por Oriente y sus inventos, además de inspirar a otros personajes históricos como a Cristóbal Colón y su posterior hazaña de la que hablaremos más adelante. Regresando a los mongoles, tras la conquista de las dinastías chinas, promovieron el transporte de un nuevo y mortal invento chino, la pólvora, la cual llegó a Europa hacia el siglo XIII. El primer uso relevante de este novedoso material de guerra ocurrió durante la batalla de Crecy, en donde los franceses sucumbieron ante los perturbadores sonidos de los cañones ingleses. Esto representó el fin de la edad de la caballería en favor de la era de las armas de fuego. Si bien la ruta de la seda significó el intercambio comercial, cultural y tecnológico entre Oriente y Occidente, también tuvo trágicas consecuencias. Estas se dieron durante el asedio mongol de Khafa, entonces enclave genovés en Crimea, de donde transportaban los productos adquiridos desde la ruta de la seda hacia su metrópolis. Resulta que los mongoles se retiraron no por las armas de los genoveses, sino por otro asesino invisible que viajó por la ruta de la seda. La peste negra que posteriormente fue exportada hacia Europa. Este negro episodio causó la muerte de casi un tercio del continente. Para saber las decisivas consecuencias de este episodio, mira este video. En fin, tras la desintegración del imperio mongol y por consecuencia el fin de la Pax Mongólica, en Oriente Próximo comienza el surgimiento de un nuevo imperio que fue trascendental para el destino de la ruta de la seda, el imperio otomano. Para ser más exactos, el momento más decisivo en este contexto fue el sitio de Constantinopla, que representa la caída del imperio bizantino. La importante ciudad que representa el principal acceso entre Oriente y Occidente es convertida en Estambul, la nueva capital de los otomanos. Por las rivalidades religiosas aún presentes entre musulmanes y cristianos, esto representó el cierre de la ruta de la seda marítima por el Mediterráneo, lo que forzó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales. Esto comenzaría unas décadas después, cuando navegantes enviados por las coronas española y portuguesa se aventuran a la búsqueda de nuevas rutas marítimas hacia Oriente. Colón, enviado por los españoles, llega a América, un nuevo continente con abundante riquezas. Bartolomé Díaz cruza el Cabo de Nueva Esperanza descubriendo una nueva ruta hacia las Indias tras bordear el continente africano. Esto representa el inicio de la Edad Moderna, así como una nueva era donde el comercio marítimo primó sobre el terrestre. Grandes potencias europeas siguieron las secuelas de portugueses y españoles, iniciando la competencia por la hegemonía de los océanos. Por tal motivo, la ruta de la seda terrestre por Eurasia fue quedando en el olvido, luego de haber influenciado decisivamente la historia de la humanidad. Tras varios siglos de dominio europeo de la hegemonía mundial, China se vio relegada a un papel secundario a pesar de su vasta extensión por el continente asiático. Esto se ve plasmado en eventos como el levantamiento de los boxers, en la que la dinastía Qin se revela ante los tratados desiguales de los europeos, quienes habían instaurado diversos puestos comerciales en China. Asimismo, durante el siglo XX, China sufrió constantes hambrunas y muerte ocasionadas por guerras civiles y el paso de las intervenciones japonesas, coincidentes con el inicio de la era republicana. El zenith de la violencia en el país ocurrió durante la era comunista de Mao Zedong, en la que China parecía no tener esperanza. Sin embargo, con las reformas económicas desde 1978, el país comenzó un exponencial crecimiento económico y tecnológico que lo han posicionado a la fecha como la segunda mayor economía del mundo hasta extender su influencia por los cinco continentes. En lo que va del siglo XXI, China va en búsqueda de destronar a los países más influyentes del mundo para convertirse en la nueva potencia hegemónica. Prueba de esto, un proyecto impulsado por el actual presidente Xi Jinping, conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, al que muchos ya apodan como la Nueva Ruta de la Seda. Esta iniciativa fue anunciada durante sus visitas a Indonesia y Kazajistán en el 2013. Franja refiere a un sistema de rutas terrestres de carreteras y transporte ferroviario. La ruta refiere a las rutas marítimas alrededor del Océano Índico hasta llegar al Mar Mediterráneo. Al igual que la antigua Ruta de la Seda, este nuevo proyecto busca conectar a China con Europa. Y para esto, el gigante asiático nos demuestra su imponente poder. Siempre que se habla de China, se habla de cifras colosales. Esta iniciativa alcanzará a 65 países, que representan más del 60% del PBI mundial, el 70% de la población global y el 75% de los recursos energéticos del planeta. El gobierno chino espera que este megaproyecto acabe en el 2049, año que coincide con el centenario de la Fundación de la República Popular de China. Ahora, ¿cómo es que China ha logrado convencer a tantos gobiernos para pasar por sus territorios? Simple. Inversiones y muchísimo dinero. Los gobiernos verán mejoradas sus infraestructuras con la construcción de autopistas, vías ferroviarias, puertos y aeropuertos financiados por China. A cambio, Pekín podrá expandir sus rutas comerciales y por consecuencia su influencia. Y aquí es hora de analizar las dos caras de la nueva Ruta de la Seda. Este megaproyecto será beneficioso para muchísimas personas, en vista que a más rutas comerciales, mayores oportunidades de crecimiento. Esto sin mencionar las increíbles mejoras de la infraestructura de diversos países. Se espera que algunos países como Djibouti se conviertan en el futuro Singapur de África gracias a la construcción de puertos. Esto incentivado por su posición geoestratégica. Sin embargo, ¿esto realmente beneficia a todos? Con la llegada de miles de capitales chinos en países pobres, es muy probable que pequeños comerciantes locales se vean perjudicados en vista que no podrían competir con empresas de tales magnitudes. Y ni qué decir de aquellos pueblos que representen una amenaza para la consolidación de este proyecto. Este es el pueblo oigur, que habita la región china de Xinjiang. Constantemente vigilados y enviados a campos de reeducación en caso se detecte algún indicio de mostrar su cultura o idioma. Con la excusa de evitar antiguos movimientos islamistas, su identidad está siendo destruida, pues cualquier tipo de movimiento independentista amenazaría la continuación de la ruta terrestre. ¿Es esto justo para los figures no radicalizados? Como ves, tanto la antigua como la nueva ruta de la seda traerán prosperidad y desarrollo. Aunque en nombre del progreso, tal vez muchas personas se vean afectadas en el camino. Bien lo dijo Napoleón, cuando China despierte, el mundo temblará. Y somos nosotros, esta generación, los que veremos la predicción del pequeño cabo hacerse realidad. ¿Deberíamos preocuparnos ante el despertar del gigante asiático? ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que la nueva ruta de la seda hará de este un mundo mejor? ¿Crees que este proyecto será el que corone definitivamente a China como la nueva potencia hegemónica del mundo? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes. Y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en patrio será bienvenida. ¡Hasta la próxima!